Hola que tal amigos, saludos, en este día vamos a tener aquí a mi hermano, así que les doy la bienvenida, a ver si se conecta, a ver si no me deja plantado esta vez, a ver no lo veo, pero bueno, acompáñenme porque vamos a tener una charla con mi hermano Eric, where is he, no lo veo, ok, a ver, donde esta, ya lo vi, ahora si, able to get the candy, ok, ok, saludos, 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 ¿cómo les van? Hola gente bonita, bienvenido, bienvenidos a este en vivo queridos amigos, pues el día de hoy, este, sin más preámbulos ustedes han sido testigos de las diferencias que hemos tenido aquí en la familia, los problemas familiares y este, la gente dice que, muchos dicen que los trapitos de la familia se arreglan en privado, cierto, pero pues esto se hizo público, así que en público lo vamos a arreglar, el día de hoy. Pues déjame decirte, déjame decirte hijito que este, que he leído los comentarios de, en tus páginas y me tienes bien quemado, y la gente tiene razón, me tienes bien quemado de que no me interesa este, mi mamá, que no me interesas tú, que estás malo y mi mamá tan malas, porque, y pues no es cierto nada, no es cierto nada de eso hijito, o sea, en realidad la gente tiene razón hijito, porque este, y bueno, no te echo la culpa, ¿verdad? Pero es el amarillismo muchas veces de la gente, cuando Mayrita mencionó de mi suegra bruja o no sé lo que dijo, ¿verdad? No era para mi mamá hijito, no era para mi mamá, entonces, o sea, realmente me hubieras hablado tú a ella o reclámale a ella en privado, pero pues te pusiste a hacer un en vivo de que yo no tengo pantalones y, y este, y que esto y que aquello, y pues no, no se me hace chido, men, la verdad que, que el este, no se me hace chido, dice la gente que te sigues viendo borrozón, pero lo bueno que te escuchas bien. Ok. Pues yo me veo bien aquí, no sé, aquí que nos comente Lili. Pues mira. El público. Yo entiendo tu dinámica, ¿no? ¿Sí me escuchas? Sí. Yo entiendo tu dinámica de comedia, de lo que haces, de tus parodias y todo, pero, o sea, entiendo si tu suegra lo comprende muy bien y otra gente, ¿no? Pero pues, pues para mí es mi mamá y a mí no me gusta que traigan a mi mamá en, 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 en bromas. Y yo te llamé. Pero no me contestaste, no me contestaste, entonces, pues, pues estaba, estaba yo en México con mi mamá, la llevé de vacaciones y, pues, pues me, mi mamá estaba bien aguitada y me, me enojeé. No, no, pues por eso, por eso ya hablé con mi suegra, le dije suegra. Amigos, los que han visto nuestras parodias saben que nosotros hemos hablado de las suegras, no porque sea mi caso, ni creo que sea el caso de Mayra, pero en muchos matrimonios, este, puede haber problemas fuertes, ¿va? Entonces nosotros lo hemos usado como referencia por lo que muchos matrimonios han vivido y, y nosotros en algún momento, pues también hemos tenido diferencias con los suegros, ¿verdad? Etcétera, este, pero por eso yo ya le pedí perdón a mi suegra, nunca más yo vuelvo a bromear así o hacer un video así, igual a mi mamá, este, a mí se me hizo interesante de que, de que también ya no pararon, o sea, hiciste el video, pero ya no paraste, ¿verdad? Y en su momento, pues también dije, este, que querías tus cinco minutos de fama y, y pues el objetivo creo que se logró porque ese video no sé cuántos millones de vistas tuvo y, 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 y ahí le siguieron y le siguieron, ¿verdad? Entonces, este, mira lo que dice la señora Vilchis, Isabela dice que el Charro y la Mayrita somos hipócritas, ¿ya ves? Por tu culpa, hija. Por tu culpa. Bueno, ajá, dice, dice Márquez Maribel, también eso, eso dijiste, Peter, en que nunca le sacaba, o también dijiste que nunca sacas, que nunca saco a mi mamá, dijiste también, es cierto. No, no, yo no dije que nunca sacas a mi mamá, o sea, yo dije, yo dije que yo he sacado a mi mamá, o sea, cada quien hace lo que puede, yo sé que tú eres muy generoso con mi mamá, este, pero pues, pues mi mamá está aquí conmigo, ¿no? Entonces, siempre he estado pues más cerca con ella, ¿no? Vives, vivimos lejos, o sea, también. Yo, yo no dije eso, o sea, porque yo no, eh, ¿cómo te puedo decir? Yo no espero, yo hago lo que hago y tú haces lo que haces, y no, no puedes, o sea, no, no espero que tú hagas lo mismo que yo hago, porque cada persona es diferente. Pues mira, pues mira, hijito, yo nada más te quiero pedir que la próxima vez que tengas alguna duda, alguna cuestión, pues mejor llámame a mí, ¿verdad? Este, o sea, la verdad, la verdad y la gente que está viendo, sí estuvo muy cañón porque nos hicimos, nos hicimos virales en TikTok y no necesariamente por buenas razones, ¿verdad? Entonces, Mayrita, pues sí, sí se agüitó, fuimos la mofa, la burla, y pues mucha gente, ¿verdad? Se creó, que no, a ver, hay gente, a mí no me importa, ¿verdad? Pero se creó una percepción que, pues, que no somos amigos, ¿verdad? O sea, realmente Mayrita y yo sí hemos tenido, este, y quizá este último año, muchas diferencias, este, lo hemos platicado, ¿verdad? Que terminar una casa nos ha cargado muy fuerte, ¿verdad? La inversión muy grande, nos agarró la pandemia, los materiales se doblaron literalmente y pues lo último que Mayra y yo queríamos era sacar otro otro problema así como este ¿verdad? y este y que la gente esté especulando ¿verdad? a mucha gente, mis amigos llaman ya, arreglense charrito y yo no estoy enojado yo te amo mucho yo también te amo a ti yo te amo mucho para lo que no sepan amigos, este mi hermano mi hermano es mi papá pues bueno, no es mi papá pero casi como mi papá ¿verdad? él nos trajo de México a mí, mi mamá y a mi hermanita y pues en realidad eres tú el que me enseñaste a trabajar a ser hombre me hablaste fuerte me dijiste la verdad y te agradezco te agradezco mucho también estoy muy orgulloso de ustedes de lo que son de lo que tienen de lo que han logrado porque estamos amigos yo acompañaba a mi hermano en el suami sentíamos ropa en el suami lo que no sabe es que yo era el tesorero y le daba dos pesos a él y yo me quedaba con uno por eso no por eso no rendía la ropa con razón no me quedaba dinero sí pero no ahí me escuchas bien porque me moví del lugar parecía que no me estaban escuchando bien ok sí exacto mira ahí la gente está Ronnie cuenta nueva a ver por qué no los comentarios mira peter es famoso yo lo sigo y yo a ti charrito él es más nice ya ves hijín la gente dice que tú eres más nice que yo mira charrito por qué tu mujer no pierdas el piso sí amigos bueno lo importante señores y señores es que ya ya este ya nos arreglamos hijito nos vamos a arreglar bueno pero tú también o sea tú dices que yo me quiero colgar de tu fama y que agarro mis cinco minutos de fama y todo ese rollo o sea pues tú tú vives de las redes yo no o sea yo tengo mis negocios ajá mira también también este o sea de una vez aquí te digo o sea yo tú lo tú dijiste que te he dado el apoyo etcétera pero yo también sentí que tú no me dabas tú no me dabas el apoyo o sea cuando yo te pedí cuando yo te cuando yo empecé a hacer mi programa de finanzas yo te dije oye apóyame voy a sacar un curso y no me quisiste apoyar y fuiste a apoyar al machete que no es tu hermano y la gente me lo decía pues sí pero ya lo hemos platicado y jean o sea este tú tienes un concepto de vida diferente y se respete y todo ¿verdad? este o sea ¿cómo puedo recomendar a alguien que haga algo que en este momento no estoy haciendo? ¿verdad amigos? para los que no sepan esto lo que mi hermano ya está ya me sigue reclamando el hombre este tenemos un método diferente de vivir de pensar ¿verdad? o sea no no es algo no es algo contra ti ¿ves? mira todo lo que la gente me está diciendo ok pero fíjate en esto nada más ok tú dices no que son pensamientos diferentes ok pero ¿qué tal? cuando tú eras cantante cristiano y cantabas mariachi yo cantaba pop yo sí te recomendaba aunque yo pensaba diferente y no hacía música mariachi ¿ya ves? o sea yo te apoyaba aunque a lo mejor no te gustara tu canción pues digo te la describí la mayoría ¿no? ¿no? hijito pero pues tú no puedes decir que yo no te he apoyado o sea toda la vida o sea dile a la gente quién era quién era tu mano derecha tu achichincle tu el que te cuidaba de este tus tus negocitos el que el que movía las trocas el que el que te cambiaba de casas cuando eso era yo pues yo toda la vida te he apoyado toda la vida he estado ahí para ti o sea no 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 puedes decir que ¿ves? no 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 pues sí sí es estado para mí y yo para ti también o sea estamos hablando de ya los últimos años ¿no? sí dice María María Teresa Cortés dice que hagamos la plática donde esté donde haya mejor señal sí ya dice la Lili que ya no te ves que no me veo ahora déjame me muevo pues luego ahí se ve mejor ahí se ve mejor pues ¿dónde andas? escucha ¿dónde vives? pues acá en el rancho no ya viera la ciudad a ver ya me estoy moviendo y luego ¿qué más? mira mira Jim por fin mira Jim Charro él te tiene envidia por tu juventud y ahora ¿qué? él no pues ya ves Jim la amargura ya te está rugando lo que la muchacha está diciendo mira lo que el charrito es más guapo que Peter ¿ya ves? tú tienes la culpa mira llegaste y me tumbaste el lugar de guapo así que no es justo sí amigos y amigas este no pues en conclusión hijito yo te amo mucho aquí tienes las puertas de mi corazón este y de mi casa abiertas este amigos eh la verdad que mis respetos para Peter y para Lily este ahora verdad este los ven ustedes exitosos pero le han batallado mucho yo tengo una admiración muy grande este para ustedes verdad así como como siempre lo he mencionado y no ya no quiero ya no quiero pelear yo estoy bien yo estoy tranquilo dime que necesitas de mí ahora si te ves bien guapo wey ahora si te ves bien porque ya te ves clarito o sea no era que estabas bien fuera que tú ah ok eso era sí mira ya ves la gente está diciendo que somos guapos los dos te amo mucho hijito yo también te amo mucho y te voy a apoyar como quieres que te apoye quieres que te dé otros cinco minutos de fama es más te puedo dar cinco y medio o cinco un cuarto no pues mira yo pienso que yo no te voy a exigir nada bueno perdón la gente que está diciendo que yo estoy más guapo y más joven amigos mi hermano me lleva diez años pues yo soy del ochenta y cinco el del setenta y cuatro pues es que la gente también a veces piensa que yo soy más viejo que tú y no se vale ese es otro problema que tenemos que arreglar mira yo lo que creo es que yo te amo mucho a ti te amo mucho a tu familia a mis sobrinos este y pues la verdad que van a dar un golpe aquí la verdad que creo que qué bueno que podemos platicar y arreglar las cosas este yo pienso que el apoyo se da de corazón sin exigirnos creo que ambos hemos madurado y creo que pues este es tiempo de de apoyarnos si eso es lo que te nace y lo que me nace a mí a mí me me nace apoyarte en tus negocios en lo que haces siempre me has apoyado siempre me has apoyado hijín toda la vida mi hermano lo único que ha hecho es apoyarme muchas gracias hijito yo estoy muy orgulloso de ti muy muy orgulloso de todo lo que has logrado junto con Mayrita este o sea el alcance que ustedes han que tienen que tienes arriba de 20 millones de en todas tus redes 20 millones de seguidores y eso es por la gracia la gracia que que hay en tu vida la gracia que hay sobre Mayrita también este tú desde que eras pequeñito siempre llamabas la atención o sea si yo corría me regañaban si tú corrías se reían si yo me subía una barda me regañaban si tú te subías a la barda todo el mundo se reía entonces siempre has tenido una gracia especial y yo estoy muy orgulloso de ti de todo el tal yo siempre lo he dicho tú eres mejor cantante que yo tú eres más cómico que yo tú eres este yo creo que tú me has superado en todas las áreas porque eso porque aprendiste de mis errores no digas eso entiende pues aquí la gente piensa todo lo contrario están diciendo que tú bien guapo que tú bien chulo que yo estoy ya bien pachichi bien te quiero mucho hijito ok hijo I love you I love you entonces ya quedamos ya quedamos bien tú y yo sí hay que vernos en navidad o vénganse para vénganse para Thanksgiving ok ajá pues aquí que la gente opine y que decidan por quién votan por el charro de la mayrita o por Peter en Lili sí jajajaja no te amo mucho hijo yo te amo mucho hijito cuentas con mi apoyo gracias hijín tú lo sabes mándame una feria porque tal cabrito si haces el apoyo que quieres yo la recibo cuánto quieres va a calentar la cabeza dale pues bye chao amigos gracias por estar aquí los amo te amo hijito bye te amo hijo bye bye